Sí, una estrella. Bueno, ahí vamos a ver la última parte. Bueno, estábamos acá entonces. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque el gas que yo tengo frío y lo necesito llevar a la temperatura ambiente, si yo lo dejo en un recipiente que se caliente solo, pierdo esa energía, que la puedo aprovechar en enfriar algo. Bueno, ¿qué enfrío? Enfrío el mismo gas antes de que entre. No es que volví en el tiempo para atrás, no, imagínense que esto entre en régimen y el gas va dando vuelta y este gas que ya pasó por acá está enfriando el gas nuevo que va entrando por acá. Que el gas este es aire, básicamente. Y este gas casi todo es nitrógeno. ¿Bien? Bueno. Bien, entonces dice, la expansión se produce en un orificio, expansión isoentálpica, pero no es una recta ideal como la que vimos recién, así que no se logra la mayor eficiencia para obtener mayor oxígeno, pero bueno, se logra a costa de menos plata. ¿Bien? Bueno. A ver, ya íbamos por el ciclo linde, ya. Bien. Bueno. Creo que esta es la última, si no me equivoco. Hay dos ciclos para comprimir el aire. Yo me voy a dar sobradísimo de contento porque me expliquen por lo menos el ciclo linde. El otro es más eficiente, pero por lo menos que entiendan este ciclo. ¿Vieron que cuando vimos diagramas teníamos equipos como estos? En los diagramas, en PDF y demás. Bien. ¿Alguien sabe qué significa esto? Sí. ¿Qué es? ¿Alguien se acuerda? Ese puede ser un diagrama PFD, sí. Esto es un recipiente. Digamos, directamente un tacho. Yo les digo tacho. Para que lo entiendan. Es un recipiente cilíndrico, puede ser, o puede ser esférico, o lo que sea, donde voy a entrar con un gas, va a haber un vapor y un líquido que sale. No es nada más que un tacho. Esto que vendría siendo, ¿qué interpretan ustedes, según lo que han visto? ¿Qué es? La parte de arriba de la flecha muestra el recorrido por las distintas áreas. Cuando la flecha estaba para arriba era gas, y para abajo eran líquidos y sólidos. Sí, en general, pero cuando son todo líquidos también entra y sale, la de flecha va de un lado al otro. Así que el que vaya para arriba no siempre significa que es gas. Este equipo que está acá, que le estoy marcando con la flechita, ¿lo ven? Un intercambiador de calor. Sí. Sí. Excelente. ¿Quién dijo eso? Muy bajito se escuchó. Sí. Buenita, no se escucha, pero bueno. Muy bien, un intercambiador de calor. ¿Y esto qué es? Es también un intercambiador de calor. La diferencia entre uno y otro. Este es un enfriador. Fíjense que la flecha está para abajo. Y este, la flecha no está para arriba porque este es una corriente, no es una flecha de energía. Pero, ¿por qué no me sale si es un enfriador o un calentador? Porque es las dos cosas a la vez. Esta corriente se enfría y esta corriente se calienta. Entonces, ahí no puedo decir si es un enfriador o un calentador, digamos, porque son las dos cosas a la vez. En cambio, este es un enfriador. Es un intercambiador de calor que enfría. Si la flecha va hacia arriba, es un intercambiador de calor que calienta. ¿Bien? Intercambiador de calor es un equipo que intercambia calor entre dos fluidos, por ejemplo. Esto que está acá, ¿saben lo que es? Que sería lo último. Ah, no. Falta otro más. Una turbina. Bien, puede ser una turbina. Bueno, el compresor. Exacto, es un compresor. Fíjense. Esto es el funcionamiento, profe, del compresor. en sí. Claro, es esto que está acá explicado con un diagrama. Esto que está acá sería como el diagrama del compresor. Este sería el motor. Cuando uno vea, vean así, un rectangulito con esto y una línea de eje en el medio es un compresor. Pero fíjense, la corriente entra por el lado más grande y sale por el lado más chico. Entonces, esto es un equipo que comprime. Si la corriente entrase por acá y sale por acá, esto sería un equipo que expande. ¿Se entiende? Que lo hace el volumen más grande. Bien. Entonces, esto es un compresor. Esto que ven acá, ¿qué es? No son dos flechitas encontradas. Una válvula. Una válvula. Que esto simboliza el orificio que yo les decía. La válvula, ustedes piensen en una canilla. La canilla es una válvula que retiene el líquido que va pasando. Yo lo tengo cerrado. Lo abro un poquito y sale un poquito de líquido. Entonces, va saliendo tanto líquido como yo voy abriendo la válvula. Esto es lo mismo. Acá es como si fuese un orificio. Nada más que en vez de ser líquido, es gas. Y la válvula puede estar abierta o cerrada. En realidad, no tiene sentido que esté cerrada. Entonces, yo lo puedo reemplazar por un orificio. Un orificio es un agujerito, chicos, nada más. Bien. Acá se usa una válvula, básicamente. No tiene sentido usar un orificio. Con la válvula podemos regular. Bien. Voy a ver qué está pasando acá y qué pasa en este lado. Fíjense a ver si me sale la animación. Creo que está bastante buena para que se entienda un poquito mejor con el equipo del ciclo Linde. Linde, básicamente, es una empresa que lo que hace es fabricar producción de nitrógeno, y oxígeno y fue el que inventó el método este y aún hoy sigue produciendo. Hace 100 años inventó este método. Fíjense qué habíamos visto que era esto. Esto era una compresión, pasaba de una presión de una atmósfera a una de 200 y lo hacía en forma que isotérmica. Bien. ¿Dónde se produce en el equipo la compresión isotérmica? Ahí se produce la compresión en el compresor. ¿Ven? ¿De qué forma lo hago isotérmico? Con este enfriador que está acá. No lo marqué, pero es el enfriador que me enfría la corriente en las múltiples etapas de los compresores. Entonces, se supone que acá sale el gas, el aire comprimido a 200 atmósferas y a la misma temperatura que la que estaba. Bien. Vamos al segundo proceso, el enfriamiento. ¿Bien? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que lo enfriábamos con este gas que venía por acá? Bueno, ¿dónde creen que acá va a pasar eso? En B. En el inter... B son las corrientes, pero bien. En el intercambiador de calor del medio. Perfecto. Sé a dónde ibas. No sé si fue Ignacio o Abel. Está muy bien. Yo, Abel. Bien, Abel. Perfecto. En B, entra este gas que está comprimido que sería acá este gas. Está entrando por acá. Y acá, fíjense que viene saliendo el vapor que salió del tacho y ya viene separado y se va a la temperatura atmosférica. Entonces, este gas viene muy frío, este que pasa por acá. Y este gas viene caliente, digamos, a la temperatura ambiente. Este frío enfría ese gas que viene por acá. Fíjense que se produce todo esto que yo les marqué acá se produce en ese equipo. Bien. Seguimos. Ahí está el intercambio de calor entre las dos corrientes. Bien. La expansión isoentálpica. Acá ha habido un error mío porque ahora acabo de ver la válvula. Yo no la había visto cuando estaba haciendo el PowerPoint. ¿Dónde se produce la expansión isoentálpica? En la válvulita. Acá. Si no tuviésemos la válvula, no importa. Entra el caño y en ese orificio que está entrando que viene comprimido al pasar a este recipiente más grande y ser gas, se expande. Pero bueno, sería en la válvula donde se produce esa expansión isoentálpica hasta llegar acá. Bien. Yo lo he marcado en el tacho. Recuerden que eso no está del todo bien. Es entre la válvula y el tacho, entre las dos cosas. Se produce la expansión isoentálpica. Bien. Este proceso se produce ahí. Y después, ¿qué me está quedando? La extracción del líquido, que sería el oxígeno. ¿Por dónde lo saco? Por abajo. Ahí está la L de líquido. Y la B que va hacia arriba es el vapor. ¿Qué sería todo el vapor? Casi todo es nitrógeno. Entonces ya lo pude separar. ¿Bien? En el diagrama se representa de esta forma el nitrógeno volviendo a la temperatura ambiente y en el camino le traslada el calor a este, o sea, el frío, digamos, si se quiere, que no está bien dicho. Este le traslada el calor a este para calentarlo y de nuevo en este equipo. ¿Bien? Y sale por arriba. No por arriba, en realidad, sale justo en el diagrama hasta arriba. El color azul representa más o menos el frío y el rojo que salió para abajo medianamente la parte más cálida, si se quiere. ¿Ven? Bueno, separación, a ver. No, esta es una diapositiva que no logré terminar, que fue la última que me quedó, que era básicamente esa que habíamos visto recién. Bueno, el otro proceso, lo único que va a cambiar va a ser acá. En vez de ser este proceso así, va a dar un proceso un poquito más cerca de la línea recta que veíamos acá. No tanto, pero un poquito mejor. Al dar un poquito mejor, ¿qué me va a permitir? Sacar más, mejor separación, digamos, más cantidad de oxígeno, líquido. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero esto va a requerir que tengamos alguna modificación tecnológica en el equipo que habíamos visto acá atrás, en ese equipo, que ya la vamos a ver, se lo voy a hacer en un PowerPoint y se los voy a mandar para que ustedes lo puedan ver. Se los voy a ir relatando como en el video, como si estuviese dando la clase ahora como con ustedes y lo van a poder ver después cuando lo termine. ¿Sí? Bueno. Ay, muy, muy complicado. No. Bueno.